La utilidad DCON es una herramienta para buscar en la red configurando módulos de entrada y salida a través del puerto serie 232RS, 485RS o el puerto Ethernet utilizando puertos con virtuales. Admiten no solo los módulos de ES del protocolo DCON sino también los módulos de ES Modbus de la serie M antes de buscar módulos en la red, asegúrese de que estén conectados correctamente, la fuente de alimentación debe ser de CC entre más 10 voltios y más 30 voltios. Los módulos de ES i7000 y M7000 son módulos de ES remotas distribuidas y solo admiten 1485RS, si su computadora tiene un puerto RAS 232, puede usar un cable serie RAS 232 para conectarse a un i7520 RAS 232 para convertidor 1485RS. Tiene un conector de bloque de terminales de tornillo enchufable y requisitos de alimentación de más 10 voltios a más 30 voltios de CC. El protocolo es RAS 485 de dos cables. Conecte la alimentación, convierte la señal RAS 232 de su computadora a RAS 485 para que pueda comunicarse con el módulo 7000RS 485. Es la única interfaz de comunicación de las unidades de expansión de ES i87K que se utilizan para expandir módulos de ES. Puedes configurarlos con la utilidad DCON. Puede conectar su computadora a las unidades de expansión de ES i87K como lo haría con los módulos 7000. Conectar el cable serial RAS 232 al i7520, conectar datos más y datos del i7520 a los de la unidad de expansión i o i87K. Conectar la alimentación. Las unidades de ES serie integradas i8000 se pueden utilizar en aplicaciones remotas de adquisición y control de datos como monitoreo ambiental, administración de energía y automatización de fábricas. Puede configurar sus módulos con la utilidad DCON. Las unidades tienen un puerto RAS 232 por lo que pueden conectarse directamente a su PC con un cable 1232RS. Si su computadora no tiene un puerto serie, puede usar un i7560, un conversor de USB a RAS 232 para Windows y sistemas operativos Linux. Las unidades i8000 también tienen una interfaz RAS 485 para que pueda cablearlas de la misma manera que lo haría con las unidades de la serie 7000 y i87K como se indica en el diagrama con el cable RAS 232, el i7520 RAS 232TU convertidor 1485RS. Los i8000 también tienen un puerto Ethernet, la utilidad DCON utiliza el puerto COM como interfaz de comunicación. Cuando la utilidad DCON se comunica con la unidad remota de Ethernet o instale la utilidad VXCOM en la PC host y asigne un puerto de comunicaciones para asignar el puerto de ES de la unidad Ethernet i8000 que debe admitir su servidor para tener la función de puerto de comunicaciones virtual. La interfaz gráfica de usuario de las utilidades DCON tiene botones para realizar funciones como iniciar y detener la búsqueda en la red y conectarse a WinCon. La utilidad DCON muestra la configuración actual como el puerto COM, la dirección, la velocidad en baudios. En la parte inferior de la pantalla, haga clic en el puerto COM del archivo. Menú en la parte superior izquierda para acceder al menú de configuración del puerto COM. Seleccione qué opciones buscar y luego haga clic en Aceptar. Haga clic en la búsqueda para encontrar la red de módulos. Los resultados aparecerán en la parte superior. Haga clic en el nombre del módulo para ingresar a la pantalla de configuración. Cada módulo tiene una pantalla de configuración diferente dependiendo de las especificaciones del módulo. Cada pantalla de configuración tiene la opción de cambiar la configuración de un módulo. Algunos módulos tienen casillas de verificación para habilitar y deshabilitar canales. Los menús desplegables se pueden usar para configurar el módulo con los ajustes deseados. El botón Borrar todo se puede usar para borrar todos los canales y configurarlos como canal cero. Los módulos como el I7019R tienen un parámetro de compensación CJC que se puede configurar. Si no puede encontrar módulos en la red, asegúrese de que su cableado sea correcto, busque y configure los módulos individualmente, verifique la configuración del puerto de comunicaciones, marque todas las casillas para velocidades de baudios, protocolos y opciones de suma de verificación. Conecte el INIT a tierra y encienda el módulo para que puedan obtener la configuración de comunicación para usar como parámetros de comunicación. Las configuraciones de comunicación son dirección cero, 9600 o 115200 velocidad en baudios, suma de verificación deshabilitada y protocolo DCON. La configuración de comunicación real se guarda y no se cambia. También puede poner los módulos en modo INIT conectando el INIT a tierra mientras el módulo está encendido y haciendo clic en Configuración para guardar la configuración en EEPROM cuando la configuración de comunicación se establece correctamente mientras está en modo INIT. Libere el inicio a un estado normal y luego apague y encienda nuevamente. El módulo utilizará la nueva configuración de comunicación y será la misma que la almacenada en EEPROM.